De que sirve estar contigo si el mejor de tus amigos Ha perdido en la balanza porque tienes un amor Sabe bien que eres ajena y se traga esta condena Como líquido que quema y que llega al corazón Me quedo con todo y camisa a soportar esa ironía Es que ese pobre amigo siempre he sido yo El que se hunde con sus penas en la almohada Por no dañar de ningún modo esa amistad Si guarda este secreto fue por no herir nuestro afecto No pude más, hoy se acabó el hombre perfecto Es que el mejor de tus amigos es un loco Que se ha dejado arrastrar por ese amor Que ni un golpe de suerte hará que pueda tenerte Como el mejor de tus amigos Mejor me alejo y me retiro Y me resigno al olvido El que se hunde con sus penas en la almohada Por no dañar de ningún modo esa amistad Si guarda este secreto fue por no herir nuestro afecto No pude más, hoy se acabó el hombre perfecto No pude más, hoy se acabó el hombre perfecto Es que el mejor de tus amigos es un loco Que se ha dejado arrastrar por ese amor Que ni un golpe de suerte hará que pueda tenerte Como el mejor de tus amigos Mejor me alejo y me retiro Y me resigno al olvido Y me resigno al olvido Que ni un golpe de suerte hará que pueda tenerte Como el mejor de tus amigos Mejor me alejo y me retiro Me resigno al olvido Y me resigno al olvido Oh, 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 oh